Una vez más, bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la sede de Chicago. Algunos de ustedes nos conocen, nada más para comentarles, somos la universidad pública más grande de México y una de las más importantes en Latinoamérica. Tenemos alrededor de 350.000 estudiantes y tenemos diferentes sedes y oficinas en varias partes de México y también en el extranjero, en Estados Unidos. Estamos aquí en Chicago, en Los Ángeles, en Seattle, en Tucson, en Boston. Y estamos en Canadá, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Sudáfrica, en China, en Costa Rica. Y espero no olvidarme de alguna más por ahora. Entonces, estamos, una de nuestras misiones es precisamente llevar a todos los que están interesados en la lengua española y en la cultura mexicana también, todo lo que nuestra universidad y todo lo que nuestro país, México, tiene en su riqueza cultural y lingüística para compartir. En esta ocasión estamos muy orgullosos de tener con nosotros a un gran colega, precisamente del Centro de Enseñanza para Extranjeros, que es nuestra Escuela de Español para Extranjeros, en la sede principal de la Ciudad de México, el CEPE, el maestro Javier Cuétara. El maestro Javier Cuétara tiene una gran experiencia en precisamente todos estos fenómenos que pasan con la evolución de la lengua, en especial en su pronunciación, en su sonido, lo que es la fonética, la fonología, pues es maestro en lingüística hispánica y licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Desde 1990 trabaja como profesor dentro de la Facultad de Filosofía y Letra y ha impartido diferentes cursos de lingüística y literatura y se unió al CEPE desde 2005, donde ha sido profesor de diferentes cursos de español para los extranjeros y desde 2018 es profesor de la licenciatura en la enseñanza de español como lengua extranjera en línea de la FESA Catlán. Maestro Cuétara, si usted quiere comenzar a presentarse un poco más, mientras, nada más en un minuto, vamos a comentar exactamente cómo va a ser esta dinámica. El maestro nos va a empezar a conversar, vamos a empezar a conversar con el maestro sobre algunas características lingüísticas y sobre todo fonéticas del español y ustedes van a poder hacer preguntas de varias maneras. La primera manera es a través del chat, van a escribir su pregunta y vamos a poder en algún momento, si durante la conversación podemos, el maestro Javier ya nos ha comentado que le gusta mucho la parte interactiva, entonces vamos a poder tomar participación durante la conversación. No nos tenemos que esperar a que termine la presentación del maestro Cuétara para poder hacer nuestras preguntas, entonces vamos a usar el chat, ¿sí? Entonces, lo voy a repetir en inglés solamente para estar seguros. All your questions you can send it through the chat and we will be able to ask maestro Javier Cuétara right away. Muchísimas gracias. Y vamos a usar mucho español, ¿de acuerdo? Excelente. Muy bien. Maestro, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya a todos aquí desde la Ciudad de México. Agradezco de manera especial la invitación que me hizo la UNAM Chicago y los queridos colegas que están allá para hacer esta charla, llevarles estos materiales, estos conocimientos que sin duda les van a ser muy agradables, muy atractivos y muy útiles. No puedo dejar de mencionar que yo he estado en una ocasión en la UNAM Chicago. Tuve la fortuna de que me invitaran ya hace algunos años, cuatro o cinco años, a dar una conferencia sobre lenguas indígenas mexicanas. Voy a compartir una presentación y si quieren en algún momento hacer una pregunta, si algo no queda perfectamente claro, los invito a que me pregunten a que detengan la conversación y podemos dialogar, no hay ningún problema. Le llamé a este trabajo Fenómenos fonéticos en el habla informal. Ejemplos como Medicina o Doitor, los que alguna vez ustedes se han encontrado. ¿Qué ocurre? Aprendemos español, estudiamos español, enseñamos español, sin embargo, hay algo que aprendemos en el salón de clases y aprendemos las reglas, la gramática, tenemos nuestros libros, acudimos a las fuentes para estudiar y revisar lo que necesitamos aprender conforme a nuestro nivel. Sin embargo, cuando estamos hablando con nativos o con gente que ya habla muy bien español de manera muy avanzada, nos damos cuenta de que dicen cosas que no entendemos o que son diferentes a lo que aprendemos en el salón de clases. Un ejemplo muy común, la preposición para. Todos sabemos para qué sirve esta preposición, cómo usarla y en qué momento, cómo pronunciarla. Son dos sílabas completas, con cuatro segmentos fónicos, etcétera. Sin embargo, en el habla coloquial, en un habla informal, en un habla rápida, podemos escuchar que alguien dice, ah, esto es para mí, ven para mi casa, yo voy para allá, vente para acá, etcétera, etcétera. Me pregunto, quisiera aquí que dialoguen ustedes un poco. ¿Se han encontrado con estas muestras? ¿Han oído hablar a gente que dice o alguna otra forma en un habla rápida? ¿Alguien quisiera comentar? Sí, maestro. ¿Me escucha? Sí, sí escucho. Bueno, miro muchas telenovelas mexicanas en Netflix y necesito prender los subtítulos porque hay muchas, muchas palabras que se cortan. Efectivamente. En alguna de nuestras transparencias vamos a ver este tipo de fenómenos de corte, de reducción de las palabras. Y bueno, yo les recomiendo, esto lo comento un poco al margen, que no utilicen subtítulos. Cuando yo veo una película en inglés, en francés o en portugués, sin hablar portugués, prefiero no usar subtítulos y escuchar, 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 escuchar. De esa manera puedo aprender mucho más rápido. Claro. Sí, sí, subtítulos en español, no en inglés. Así lo entendí, que subtítulos en español, pero de todas maneras es mejor acostumbrar el oído, porque es una manera de educar, educar, educar. Claro, si verdaderamente no entiendo, necesito los subtítulos en español, los puedo usar. Muy bien, muy bien, muy buen ejemplo. Al ver la televisión, al escuchar el radio, en los medios de comunicación, estamos oyendo algo que no exactamente es lo que aprendimos en el salón de clases. Yo tengo muchas muestras. ¿Tienen algún ejemplo? ¿Alguien más tiene un ejemplo que le llame la atención? Algo que ha escuchado cuando habla con sus amigos latinos, hispanos, etcétera? Bien, pues voy a por... Ah, ¿Dominique está diciendo algo? ¿Estabas diciendo algo, Dominique? ¿Lo siento? ¿Querías hablar? No comprendo. Oh, yeah. No worries. I thought you were going to say something. You wanted to speak. Oh, I was asking my co-worker what muestras was. I didn't know what it meant. Right, no worries. Then, vamos. Samples. Samples. Muestras es a sample. Samples. Bien, aquí hay otras muestras. El trabajo se llama Medicina, Medicina, Doctor, Doitor. Pos, pus, ps, tons, tonses, ciudad. ¿Pueden decirme qué significan esas palabras? Esas tres, esas últimas palabras. ¿Alguien quiere mencionarlo? Sharon. Pues, entonces, ciudad. Muy bien, efectivamente. Son formas breves, formas de habla rápida de otras partículas que aprendemos en el salón de clases de manera canónica como pues, entonces, ciudad. Y nuestro profesor o profesora nos pide que los pronunciemos con toda corrección. Pero en la calle, en el habla común, esta no es precisamente la realidad. Bueno, de alguna manera, ya Sharon lo mencionó, estos pequeños cambios afectan mi comprensión de la lengua. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar sobre esto? Lo que, si nadie se anima, bueno, puedo avanzar y decirles que los cambios fonéticos son muy frecuentes en la lengua oral. Y esto ocurre en todas las lenguas. Ocurre en el inglés, en el francés y en cualquier lengua que estudiemos, que hablemos o que conozcamos, va a haber una diferencia entre la lengua textual, en la lengua del libro, en la lengua de la gramática y la lengua oral. Los cambios fonéticos se pueden presentar en todas las categorías gramaticales. En sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, en cualquier categoría gramatical. Dentro de todas las muestras que voy a presentar más adelante, van a ver que están todas las categorías gramaticales. Los factores para el cambio son muchos. No es nada más una condición la que genera estos cambios, sino que las causas son multifactoriales. Y también lo que cambia en la lengua oral, en la lengua escrita, se puede reflejar en algún momento. De esto, al final, espero tener unos minutos para compartirles también algunos letreros de esos que uno lee en la calle, donde se están reflejando la lengua no gramatical, la lengua no canónica. Bien, de manera muy breve, porque de cada uno de los cinco tipos de cambio que ven aquí hay mucho que hablar. Pero de manera breve y para que sea ligero, comprensible y didáctico, les digo que son estos los cinco tipos de cambio fonético. También es cierto que estos cinco cambios aplican para cualquier lengua. Estos cambios fonéticos se reflejan en cualquier lengua. Asimilación, disimilación, pérdida de segmentos, inserción de segmentos o de sonidos. Estoy utilizando el término segmentos como sinónimo de fonemas o de sonidos. Y un reordenamiento de los segmentos, reordenamiento de los sonidos en la palabra o en la cadena hablada. Veamos lo que es la asimilación. La asimilación es, en una palabra hay segmentos diferentes que cambian para parecerse entre sí o que se juntan unos segmentos a otros. Allí tenemos dos ejemplos. Mijo y las alas. ¿Qué significa mijo? ¿Han escuchado mijo? Para empezar. Estoy seguro que sí. Si han hablado con hispanohablantes, seguro han escuchado el término mijo. ¿Alguien quiere decir qué significa? Además es muy bonito su significado. ¿Alguien está hablando? ¿Están respondiendo en el chat, Clau? Ahí, mi hijo, dice Vina Sanjavi. Efectivamente. Mi hijo es una manera muy familiar, muy afectiva de referirse a alguien, a un niño, aunque no sea mi hijo. Incluso puede ser, si yo soy una persona mayor, a la gente joven le puedo decir, mi hijo, mi hija. Y así suena, mi hijo. Y así se escribe con un guión. O las alas, si yo digo las alas, un oyente no va a tener claro si estoy diciendo las alas, o la sala en una habitación, o las alas, para volar, o las alas. Es decir, el verbo salar, de sal, salar la comida, la salas. Entonces, vemos cómo en el habla informal, en el habla rápida, los segmentos se unen. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo que quiera compartir de segmentos que se unen en la cadena hablada? Bien, vamos a ver qué es la disimilación. La disimilación es parecido en cuanto a que hay efectos entre los segmentos, pero aquí segmentos que son muy semejantes cambian para diferenciarse. Por ejemplo, ¿qué es teatro y qué es abuelo? ¿Quién quiere responder? El chat yo no lo veo, no sé si están escribiendo en el chat. Sí, por el chat ya pusieron que es una, Paola Lilian Pérez Ramírez, es una expresión principalmente de uso común en las abuelas y abuelos. Así es. Abuela es una disimilación de la palabra abuela, abuelo, abuela. Ocurre que la B y la U son muy parecidas. Aunque la B es una consonante y la U es una vocal, ambos segmentos comparten el rasgo labial. Son muy labiales. La sílaba bu, 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 es demasiado labial. Entonces, en un efecto de disimilación, lo que se busca es cambiar el segmento, llevarlo a la zona más posterior, que es la zona velar, la G, y decir abuelo. No quiero que aprendan terminología técnica, esa yo se la puedo explicar sin problema y con mucho gusto, pero simplemente que comprendan que segmentos muy semejantes, pues puede costar trabajo pronunciarlos o generar alguna confusión, entonces el hablante los va a cambiar. Lo mismo ocurre con teatro. ¿Qué es un teatro? No sé si estén respondiendo en el chat. Sí, aquí la participante Erika Urrutia pone teatro. Teatro, exacto. En el salón de clases aprendemos que son tres sílabas. Te-a-tro, y que debemos pronunciarlas con todo cuidado. Teatro. Sin embargo, en un habla rápida, ¿qué ocurre? La E y la A son segmentos más, con mayores decibeles. Son los segmentos más abiertos de la lengua española y de muchas lenguas. La A es la vocal más amplia. La E no deja de ser amplia también. Entonces, para eliminar esa gran apertura, se cierra la vocal, una de las dos vocales. Y de te-a-tro, se pasa a juntar las vocales y hacer dos sílabas. Te-a-tro, y posteriormente, todavía para hacer mayor diferencia, mayor disimilación de segmentos, se cierra la vocal. Teatro. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo que quiera compartir? Cuando escriban en el chat, por favor interrúmpanme, porque no estoy... Claro que sí, maestro. Estamos pendientes de la ayuda del chat. Muchas gracias. Bien. Como ven, son palabras similares a la palabra base, pero que en un momento determinado podrían generar confusiones. Vamos al tercer fenómeno, que es muy bonito. La pérdida de segmentos. Y como bien comentó Sharon, es muy común, ¿no? O sea, al hablar rápido, se pierden elementos, se pierden elementos. Hay uno muy, muy, que seguramente escuchan por todos lados, que es cansao, cocinao. Esta terminación de participio, adeo, ado, que se reduce. Cansao, cansaa. Que se reduce a estos segmentos vocálicos finales. O simplemente, apócopes, paisa. ¿Qué significa? Bueno, cansado, ya lo dije. Es cansado. ¿Y qué significa paisa? Paisano, dice Amy. Paisano, paisa. Es una manera de habla afectiva. Paisa. Compañero, compa. Oñero, puede ser pérdida de segmentos iniciales, pérdida de segmentos finales. ¿Alguien quiere compartir otro ejemplo? Sí, aquí hay varios ejemplos, maestro. Y algunas preguntas. Por ejemplo, aquí Paola nos dice que son estas expresiones. Paola, no estoy muy segura si hablas de las dos, tanto de cansao y paisa, que se usan en la costa comúnmente. Sería bueno saber en qué país, por ejemplo, se refiere, Paola. Están aquí teniendo preguntas también. Una setura pregunta si es lo mismo que pasa con oscuro y oscuro. Muy bien. En el caso, vamos a responder la primera. Estoy casi seguro que la pregunta que hiciera sobre la costa se refería al ejemplo de cansao. Efectivamente, esa pérdida de de es muy característica de las costas. ¿En qué dialecto? Prácticamente en todos. En España, en América, en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. En todos lados se desaparece ese segmento del participio. A-O, A-D-O, A-O, A-D-A-A. Y el otro, ¿me recuerdas? Sí, oscuro y oscuro. Obscuro, oscuro. Bueno, efectivamente, eso tiene que ver con segmentos finales que se pierden. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones la gramática ya acepta ambas formas. Puede aceptar formas como oscuro y oscuro. Sí, así es. Y eso tiene que ver con segmentos finales de sílaba. Ob-os-curo. No sé si eso responde a la pregunta o hay alguna otra pregunta. Hay otras preguntas, Stan. Vina tiene esta pregunta. Sucede lo mismo aquí con esta evolución. Pone aquí, perdido, perdió. ¿Perdido? Ajá. ¿Perdió? Sí, perdió, claro, por supuesto. En un habla rápida, perdió. Sí. Perdió. Generalmente sería perdió. Sí, sí. Es el mismo tipo de cambio. Perdido, perdió. Sí. Se mantiene allí el acento para no crear confusión. Si digo perdió, no podría rescatar el significado de la palabra. Pero si digo perdió, así es, efectivamente, es un fenómeno similar. Adrián, hay una pregunta de Facebook de Noemí. ¿Puedes decirla, por favor? Sí, precisamente yo lo puse ahí. Noemí de Facebook nos comparte un ejemplo también sobre la palabra fin para referirse a toda la frase fin de semana. Así es. Y es muy bonita porque es fin, nos vemos el fin. O otra forma también hermosa es fin de, como una sola palabra, fin de, nos vemos el fin de. Sí, es una manera de reducir toda una frase fin de semana en una sola palabra. También son fenómenos de pérdida. Y aprovecho esto para decir que la tipología de cambio, en muchos casos, no es exclusiva de las palabras. Puede ser también de las oraciones o de las frases como la muestra el fin. Nos vemos el fin, nos vemos el fin de. A mí me gusta mucho el fin de, y lo uso. ¿Alguna otra pregunta o pasamos a la cuarta? ¿Qué es el fenómeno contrario? La inserción. Todas las preguntas podemos adaptarlas en algún momento. La inserción son segmentos que aparecen. ¿Quién puede decir que es AIGRE y que es COMISTES? Seguramente lo están escribiendo en el chat. Sí, están escribiendo AIGRE para AIGRE y COMISTES para COMISTES. Efectivamente. En el caso de AIGRE, es una forma muy rural del campo referirse al AIGRE como AIGRE. Esto tiene que ver con una disimilación. También comento que los cambios fonéticos no ocurren de manera exclusiva. Puede ocurrir inserción por disimilación, como en este caso. O pérdida acompañada de asimilación, como en el caso de MIJO, etc. Y el caso de COMISTES, como vamos a ver más adelante, es muy común que en la segunda persona del singular. Pertérito simple, agreguen una S. Y me gustaría preguntar, si lo escriben en el chat, por favor, háganmelo saber, si alguien ha escuchado estas formas. Sobre todo me refiero a los verbos en pasado. COMISTES, FUISTES, SALISTES. Con esta S que nos enseñan en el salón de clases que no se debe de decir. ¿Alguien lo está anotando? Aquí ponen otro ejemplo. Nidia pone Naiden. Naiden, ajá. Paola explica, sí, en México, incluso es mal visto. También ponen aquí, de vez en cuando, lo han escuchado. Muy bien. El ejemplo de Naiden, ¿cómo fue? Porque hay varios. Naiden, naiden. Naiden, nadie. Son muy buenos. Ese tiene una explicación. Es por analogía. Nadie, aprendemos que es nadie, alguien. Con esa N final. Analogía entre A, nadie, alguien, ponemos esa, bueno, ponemos, se pone esa N. Y si alguien mencionó, es mal visto. Efectivamente, hay que ver que muchos fenómenos son mal vistos. Muchos son dialectales y comunes, como cansao, terminao. Ese no tiene gran problema. Si yo lo escucho, voy a saber que esa persona es de la costa. Puede ser andaluz, puede ser veracruzano, puede ser de la costa de Colombia. Pero si escucho Aigre, es mal visto. Se tiene como un habla rural. Una persona que no recibió educación. Y el comistes, fuistes, salistes, también es bastante mal visto. Pasamos a la quinta y última. Sí, brevemente aquí ponen otro ejemplo similar, como Aiga o Aigan, en vez de Aga. O Aiga. La forma correcta aprendemos que es Aiga y escuchamos Aiga. Así es. Muy buenas muestras, gracias. Vamos a ver el reordenamiento. Ya vimos segmentos que se parecen, segmentos que se diferencian, segmentos que se pierden, segmentos que se meten. Y en el reordenamiento, son segmentos que cambian de lugar en la palabra. Juan Gabriel o Murciégalo, en lugar de, ¿qué palabras? Juan Gabriel o Murciélago. Esto tiene que ver también, Murciélago, no sé si comprenden la palabra. Es un, es un, a bat. Batman. Los parientes de Batman. Exactamente. Exactamente. Bien. También, algo interesante, lo hemos visto ahora, como los fenómenos tienen que ver con cuestiones dialectales, con cuestiones de nivel educativo, de ocupación, etc. Pero hay que pensar que estos cambios no necesariamente son malos, son malos a menos que afecten la comunicación, o estén fuera de lugar. Yo en casa de un amigo puedo decir, oye, ven para acá, pero si voy a una entrevista de trabajo, o estoy en un lugar muy formal, procuraré utilizar las formas canónicas, las formas correctas, las formas prototípicas. Esto lo comento porque los cambios también se han dado a lo largo de la historia de las lenguas, no solamente del español, sino de todas las lenguas. Tenemos, por ejemplo, en poder, potere, las palabras en mayúscula son en latín, vienen de latín, potere, poder, ánima, alma, hay una disimilación. Esa N con la M son muy parecidas y buscan diferenciarse fonéticamente para que no parezca un trabalenguas. Ahora vamos a ver algunos trabalenguas. Apoteca, se pierde el momento inicial, el segmento inicial. En escola se aumenta una E inicial. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando un hispanohablante habla inglés, en lugar de decir, perdónenme inglés, puedo leerlo mal, pero en lugar de decir stop, dirá stop. En lugar de decir star, dirá star. Va a meter una E inicial. Palabra viene de parábola, que evoluciona de parábola, del latín pasa al castellano medieval. Parabla, parece un trabalenguas, y finalmente se resuelve en palabra. Maestro, pusieron aquí otro ejemplo también de reordenamiento. Labra en vez de larva. La, muy bien, muy bien. Hay muchos, este, provee en lugar de pobre. Sí, son simpáticos según el contexto. Repito que no hay que sancionarlos si no es necesario. Lo que hay que, lo que necesitamos saber es identificarlos, conocerlos, y saber si se pueden usar y cuándo, o no. Bien, vamos ahora, ya vimos los cinco tipos de cambio. Estoy viendo cómo vamos de tiempo. Y ahora vamos a verlo en algunos ejemplos muy específicos. En la lengua española, y sobre todo en países como México, el sonido che se va a usar muchísimo. A la hora de hacer cambio fonético, se va a usar mucho la che. Y aquí sí ya estas palabras pueden no ser tan transparentes. Quiero saber si distinguen lo que es una chela o una cheve, cachita, pechocho, chopita o chi. Mientras van escribiendo en el chat y tal, les comento que estos son términos muy familiares, muy afectivos, que se modifican para darle todavía mayor carga afectiva a la palabra y en contextos muy íntimos, muy de amistad, no en un contexto de trabajo. ¿Alguien ha escrito ya lo que significan estas palabras? Todavía no, veamos a ver aquí con nuestro público. Tenemos Erika, chela, Amy, cerveza. Muy bien, Amy. Chamba, sería otro ejemplo. Precioso, para pechocho. Para pechocho. Precioso, sopita. Y bueno, aquí puse cuántas palabras. Cinco. En realidad, si los hispanohablantes o los mexicanos sobre todo, o quien tiene contacto con ellos, seguramente ha notado que para todo va a meter el fonema che, che, che. Ese segmento palatal que además, si lo vemos de manera muy técnica en el sistema fonológico de la lengua española, está aislado y su frecuencia de aparición es sumamente baja, por lo cual permite entrar en los paradigmas de las palabras. Y resulta muy bonito cuando estén hablando con hispanohablantes y utilicen términos con che, modificaciones con che, significa que se sienten muy cómodos, muy en confianza y muy contentos. ¿Hay algún otro comentario en el chat? Sí, Paola, nos ha referido a una canción muy famosa del grupo mexicano Café Tacuba, La Chilanga Banda. Así es. Es una, si usted la conoce, maestro, nos puede hablar un poco más de esta canción. Por supuesto. Hay otro ejemplo que ponen aquí, cachito. Se refiere, es una pregunta que tiene, la palabra cachito sería derivada de alguna de estas o se refiere a otra palabra, maestro. Ahorita hablamos de cachito, bueno, son dos temas. Uno es la canción Chilanga Banda del grupo Café Tacuba. Yo los invito a que después de esta plática la busquen en YouTube y busquen también el texto, la letra, porque son una gran cantidad de palabras muy coloquiales y todas con che. Están buscando que haya siempre en cada verso, en cada renglón de la palabra, dos o tres palabras con che. Y todos son términos muy coloquiales. Busquen Café Tacuba. Y como esas hay, hay algunas otras por allí. En el caso de cachito, es muy simpático porque viene de caclus, viene del latín que ya fue diminutivo. Es decir, de cacus, caclus, ya la evolución al español para cacho ya incluía la forma diminutiva. Entonces, cacho ya implica algo pequeño. Es un fragmento, es un pedazo. Y meterle cachito es todavía aumentarle forma a la forma. Esto es muy, muy atractivo. Pensé en incluirlo o no. No lo puse en la presentación para no alargarme. Pero les puedo mencionar que cuando la forma, y cuando digo forma me refiero a sonidos o palabras, cuando se va eliminando o se va usando mucho o va perdiendo segmentos, necesita más forma, más forma, y más forma. Por ejemplo, la palabra donde, esa palabra como tal, tiene dos veces la preposición de. porque viene del latín un de, un de, se le agrega de, un de, es decir, ya está, un de, locativo. De, de, un de, procedencia. Se junta, de dónde, dos veces, porque al final de un de, está la preposición de. Y luego, si yo digo de dónde, le estoy agregando otra vez la forma de. No sé si el ejemplo es un poco complicado, pero créanme si les digo que la lengua es un, un, un ser vivo que está modificándose. Si le, si, si pierde cosas, las va a reemplazar. Si los significados se vuelven opaco, van desapareciendo, va a buscar meterle más significado a la palabra o a los términos, las locuciones adverbiales o prepositivas. En fin, estoy hablando de términos muy técnicos, gramaticales. Pero el ejemplo de, dónde, es clarísimo para presentar que la preposición de, está tres veces en la misma locución. ¿Podemos pasar al siguiente tema? ¿O hay alguna otra pregunta? Sí, con referencia a Cachito, una participante de Madazanda dice que, su hermana le dice Cachito a su hija. Es un, es afectivo, perfectamente usado. No está creando y haciendo cambios, pero sí está usando una palabra con che, para, para demostrar cariño. Y eso es muy, muy común. Vean la canción de Chilanga Banda. Es un poco vulgar. Quiero decir, es muy, muy coloquial, muy, muy, no es refinada, pero es muy divertida. Bien, pasamos al siguiente tema. Adelante, maestro. Bien, vimos la disimilación, y en la disimilación en general, en los fenómenos de cambio, también en las pérdidas, están los hipocorísticos. Los hipocorísticos son cambios que se hace al nombre, esto ocurre también en el inglés y en todas las lenguas, son modificaciones que se hacen a los nombres, para darles un sentido de afecto, de cariño, de cercanía, de familiaridad. Y bueno, han estado, mientras yo hablo, están leyendo la lista, Caro, por Carolina, Eduardo, Lalo, Guadalupe, Lupe, o a Guadalupe también se le puede decir Guada, hay quienes dicen Guada, o solamente Lupe, Chávez, ahí tenemos el cambio de Isabel, Chávez, la reina Chabela, por ejemplo, Ignacio, Nacho, en los hipocorísticos se usa mucho la Che, no puse, para ser variados, no puse muchas Che, solamente Chávez y Nacho, pero en mi lista de hipocorísticos, un altísimo porcentaje, tiene Che, altísimo porcentaje, o Coco, Socorro, sobre hipocorísticos, en español, ¿quieren mencionar algo? Sí, en el chat, han puesto ejemplos como Neto, o Chucho, Ernesto, para Neto, Jesús, bueno, ahí tenemos Jesús, Chucho, son puras Che, muy bien, muy buenos ejemplos, y también pusieron otro ejemplo, muy familiar, y muy cariñoso, con CH, Chamaco, Chamaco, claro, que se utiliza de manera afectiva, o también despectiva, con la palabra Chamaco, podemos tener ambos significados, según el uso. La entonación, es muy diferente, es decir, Chamaco, ay, mi Chamaco, Chamaco. Exactamente, según el contexto, la forma, el momento en el que se usa, quién se lo dice, a quién. Bien, pasamos a la siguiente. Sí, un último ejemplo que ponen, es de María Fernanda, Marifer. Marifer, muy elegante, muy bonito. María del Carmen, Mari Carmen, así es. Bien. Sí, adelante, maestro. Bueno, y sin duda, han practicado trabalenguas, en español, o en otras lenguas, o en inglés también, donde vemos que la lengua se traba, ¿no? Trabar, se atora la lengua. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Muy complicado de decir. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El que lo desenladrí, el que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Pongo este ejemplo para que veamos que, al hablar, los segmentos muy similares, generan cambios, tropiezos, y equivocaciones. Es un poco lo que ocurre, con la disimilación, cuando hay segmentos tan parecidos. Bien. En su momento, me detuve con el comistes, en lo que es una forma análoga, y bastante, perdón, análoga, en el paradigma verbal, pero anómala, bien, y bastante sancionada. Hay formas coloquiales que son muy sancionadas, porque hacen ver un nivel de educación, bajo. Y es, hemos aprendido que, la segunda persona del singular, el tú, todas sus conjugaciones terminan en ese, en todos los tiempos. En presente, tú comes. En futuro, tú comerás. Con ese, esa, ese final en condicional, comerías. Y siempre vamos a tener una S final, al final de, esa S final, en las conjugaciones para tú, salvo en el pretérito simple, o el pretérito indefinido, como lo llaman en otros lugares. Saliste, fuiste, hiciste, avisaste. y suena bastante mal. Me gustaría saber si hay algún comentario, y si no, ¿qué piensan de esta forma? Hay un comentario en Facebook. Bueno, Sandra dice que se dice mucho en México, lo mismo Diana y Alejandro. Y Noemí nos dice que en México es común, y que a ella le parece que podría ser una sobregeneralización de la regla de la tercera persona. Bueno, me parece, puede, puede ser, esa idea. Me parece que es más claro si lo hacemos análogo a dos S, es decir, segunda persona del singular, que es tú. Todo el tú termina en S, ¿por qué está, este tiempo no? Pues vamos a ponérselo. Y sí, es muy común. Se escucha, en ciertos círculos. Maestro, tengo esta pregunta. Tomando en cuenta que la variedad de las lenguas también obedece mucho a la sociolingüística, sí, a la apreciación social, etcétera. Regresándome a los comentarios de Facebook en México, tenemos muchos programas en la televisión, sí, que ilustran un modo de habla de este tipo, y que son muy populares entre la población. Entonces, ese también es un efecto que estamos observando ahora, ¿no? Hay muchos programas de entretenimiento en donde se usan estas formas coloquiales, informales del habla, y que se han puesto muy de moda también. eso podría, usted piensa que eso también contribuye a que sean más frecuentes en todos los niveles educativos o estratos sociales? De alguna manera, sí, por supuesto. Sin embargo, también hay que ver que en estos programas se les está ridiculizando en algunas ocasiones, o en otras ocasiones se les está poniendo como prototipo de alguien vulgar. Pienso en un personaje de Televisa, creo que se llama Víctor, que de hecho le llaman el Víctor, que habla de una manera muy vulgar. Entonces, hay algunas personas que querrán imitarlo de broma. No creo que lo vean como un modelo. No dudo que algunos sí, pero no sería lo más común. Bien, ¿cómo vamos de tiempo, Claudia? veo que tenemos 13 minutos. Este, puedo ir ya concluyendo. Vamos muy bien, maestro. Todavía tiene unos cinco minutos. Entonces, continúo. Bien, y esto viene perfectamente a propósito, este comentario, con respecto a lo que, a lo que bien le están leyendo en este momento. Hay un fetichismo de la lengua, como lo llama Raúl, el gran maestro Raúl Ávila, quien dice que, que muchas veces la gente que comete estos, llamémosle en esos casos, errores, no es consciente. Porque la persona, nadie quiere cometer errores. Todos queremos hablar bien. Entonces, no soy consciente, si digo complot o sanoria, porque en realidad en lo que estoy pensando, y lo que quiero transmitir, complot o zanahoria. Otro factor muy importante, es la frecuencia de aparición. Muchas de las formas, por no decir todas, las que he presentado en este trabajo, pueden reconocerlas, son palabras muy frecuentes. O sea, sería raro que una palabra como paralelipípedo, sufriera cambios, o la usemos todos los días, o semáforo, términos muy especializados, o electrodomésticos, estoy hablando de palabras largas, palabras poco frecuentes, palabras muy especializadas, sufran cambios, las que tienden a sufrir más modificaciones, son las palabras con las que nos enfrentamos todos los días. Como la ropa, yo tengo a lo mejor unos pantalones de mezclilla, unos jeans que me gustan mucho, los voy usando, y se van despintando, se van deslavando, se van rompiendo, y los seguiré usando porque me gustan, porque son cómodos, porque es algo para todos los días. Y ya para cerrar, ya hablamos de esto, pero quiero recapitular. Los cambios que podemos encontrar en la lengua, se van a referir a diferentes factores. es familiaridad y afecto, el nivel educativo, más alto o más bajo, dificultad o facilidad articulatoria, es decir, los elementos difíciles de pronunciar, me van a causar trabajo y cambio natural, y la facilidad articulatoria, es como buscar pronunciar más rápido, el fin de mi hijo. O también por cuestiones lúdicas, los hipocorísticos, la manera de referirse a ciertos elementos con la gente que conozco, que quiero, y que me relaciono siempre, me va a permitir hablar de las palabras en términos más afectivos. Y para terminar, esto es una verdad absoluta. Puedo hacer cambios de manera consciente o inconsciente, sin embargo, lo que no podemos permitir es que el significado cambie, que el mensaje se transmita como debe ser. Así que muchas gracias. Voy a dejar ya de compartir la presentación, pero allí tienen mi correo electrónico, en caso de que alguien quiera escribirme, tenga alguna consulta. ¿Puedo dejar de compartir ya, Claudia? Adelante. Muy bien, muchas gracias. De todas maneras, profesor, maestro, si quiere poner su correo electrónico en el chat, por favor. Muy bien, participantes, preguntas para el maestro, pueden, pueden usar de los reactions, pueden subir una manita o un, o un pulgar para las preguntas. Ok, Erika tienes, ajá, y luego Dominique, Sharon, también tienes preguntas. Vamos en ese orden, Erika, Rutia, si quieres poner tu micrófono, y si puedes también poner tu cámara para que te veamos, y luego Dominique, y luego Sharon, por favor. ¿Se nos fue Erika? Rutia, ¿se nos fuiste Erika? Muy bien, vamos a ver entonces, Dominique, tu pregunta, por favor. Tenía su micrófono apagado, ya lo encendí. Ah, perdón. No, solo agradecer al profesor. Ese era mi comentario. De nada, muchas gracias a mí por ir. Yo les doy a ustedes por, por escucharme. Gracias, otra vez. Ahora sí, Dominique, por favor. Gracias. Gracias. Les voy a hacer preguntas yo entonces. Sharon, ¿tienes una pregunta? Un comentario. Muchas gracias, maestro, muy interesante. Quisiera tomar una clase a UNAM Chicago sobre el español mexicano de las calles cotidiano, coloquial, para que pueda entender mejor cuando, you know, vaya a México. Tomamos en cuenta la petición. Dominique, ya te podemos escuchar. Y Sharon, por lo pronto, te recomiendo, Sharon, cuando veas, está bien que lo veas en español, con subtítulos en español, pero es mejor sin subtítulos. Los primeros cinco minutos, no vas a entender nada. Los siguientes diez minutos, va a estar difícil, pero poco a poco, yo le llamo en mis clases, le llamo abrir el oído. El oído se va abriendo, abriendo, abriendo. Sí, sí, depende del programa. O sea, los, el, el, narco hablante, es muy difícil. Por ejemplo, el programa, el chapo, no entiendo nada. Demasiado rápido, y jerga. El chapo. El trapo. El chapo. El chapo. El chapo. Sí, no, yo, bueno, yo no veré ese programa nunca, porque todo. Pero, por ejemplo, la casa de las flores, la habla es más fácil. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, tenemos algunas preguntas, Dominique, querías, estás lista para tu pregunta? No comprendo. ¿Tienes alguna pregunta? No, no, yo estaba solo dando un thumbs up. Ah, gracias. Tenemos otra pregunta con Juan Carlos, y luego tenemos con Kathy. Hola, Javier. Hola. Mucho gusto verte de nuevo. Igualmente. Tengo una pregunta, porque justamente estoy en un país bilingüe, entonces, quisiera saber si los francófonos tienen más o menos problemas a cometer este tipo de errores, como fue el caso en tu charla, o es más difícil en el caso de los anglófonos. Yo creo que es igual para cualquier aprendiente de español, dependerá de las circunstancias. En el francés hay mucha reducción, mucha, mucha reducción de segmentos, también a nivel fónico. Creo que la complejidad será diferente de la lengua, pero no deberá verla, de haber complejidad. ¿Nos habremos conocido en la UNAM Canadá? Claro que sí. Hace también ya algunos años fui a dar una charla. Sí, tomen curso contigo. Así es, así es. Y otra vez, muy divertido hoy en día. Muchas gracias. 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 Katie, por favor. Sí, primero, gracias por su presentación. Y quería, quería saber, en su opinión, ¿cómo se ha cambiado el lenguaje con el uso del Internet? Bueno, hay que pensar que la lengua oral y la lengua escrita es muy distinta. Y el lenguaje de Internet, ¿cuántas horas nos quedan para hablar del tema? Es decir, en un minuto no puedo responder. Lo que sí puedo decir es que hay también diferentes lenguajes en Internet. Hay un lenguaje, si voy a entrar a una página formal de una institución, será perfectamente correcto, será lengua textual. Si te refieres a las redes sociales, a la manera como escribe la gente en Facebook, en Instagram, en cualquier otra red social, o incluso por correo electrónico, en WhatsApp, es muy, una lengua muy rápida, muy clara. Hay quien ha pensado que eso podría afectar el idioma. No. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor, aunque conozca mucho de la lengua, cuando escriba un WhatsApp, puedo hacer, habla reducida, si estoy hablando con un amigo, con alguien muy familiar, pero si lo hago con un colega o con una persona de manera muy formal, procuraré cuidar todos, todo lo que yo escriba. Gracias. Gracias, maestro. Aquí hay algunas preguntas en Facebook. Una de ellas es de Amy. Si queremos aprender más sobre las variedades lingüísticas en México, ¿qué nos recomienda leer, escuchar o ver? Uy, aquí tengo un chorro de libros. Lo que puedo hacer es, bueno, es la pregunta de los, tenemos muy poco tiempo, ya estoy un poco nervioso. Les puedo recomendar a Enrique Obediente, Historia de la Lengua Española, Rafael La Pesa, Historia de la Lengua Española, porque les va a hablar sobre el aspecto de la historia y también de cuestiones dialectales. Son muy generales, son historias de la lengua, pero también hay historias o gramáticas o textos particulares. La bibliografía es amplísima. Lo que usted acaba de mencionar es un libro que se llama Historia de la Lengua Española. El de Rafael La Pesa es un clásico que se llama Historia de la Lengua Española. Es una maravilla. En inglés, tienen a un inglés, Ralph Penny, que tiene una historia de la lengua española. A History of Spanish Language, que es un clásico. Es genial. Ralph Penny. ¿Qué otro? Hay muchos. Enrique Obediente, se llama, ahorita les digo cómo se llama, lo tengo aquí. Se llama Biografía de una Lengua, de Enrique Obediente. En fin, hay muchos, muchos textos. Hay uno muy, muy agradable, ligero, fácil de leer, del profesor Alatorre, que se llama... Los mil y un años de la lengua española. Lo están poniendo en el chat. Exactamente. Los mil y un años de la lengua española. Hay mucha bibliografía. Los que les mencioné son como clásicos. Los que uno no puede dejar de revisar. Muy bien. Pues les agradecemos en primer lugar al maestro Cuetara, al que le damos un millón de aplausos. Gracias. Por su participación. Y a ustedes también un millón de aplausos, participantes, y muchísimas gracias por estar una actividad más del Estoc en Spanish con nosotros. Los esperamos en la siguiente sesión, que en un momento les digo el tema. Los esperamos nuevamente en esta actividad el miércoles 9 de septiembre, el miércoles 9 de septiembre de 12 a 1, lunch time, con el maestro Francisco Almaraz, que nos hablará de Michoacán, México, gastronomía y más. Muchísimas gracias y los esperamos pronto en otra actividad más del Estoc en Spanish. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron por Facebook también. Gracias.